¡En el escenario! ¡Tú que chavar! ¡Todo es a la presentación en el espectáculo! ¡El grupo estilos de los hermanos Silva! ¡Ajustimos! ¡Que nos devoquen el bajo! No hay corazón como mío linda para amar Que suplicada con la buena linda que me da No hay corazón como el mío linda para amar Que suplicada con la pena linda que me da Así que dale tan leno más y una mañana no me verás Eso te digo, no tengo lo que conmigo tan leno más Diz que vienes, diz que vienes con los ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor A tus ojos cierran no más y una mañana no me verás Cierro tus ojos cierran no más y una mañana no me verás Oye, veinticinco limones, tiene una rama Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame canto de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina y te acompaña tu hermana Dame canto de gallina y se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina y te acompaña tu hermana Aposemos, aposemos, aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Aposemos, aposemos, aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por enigrata los días así, una mañana no me hace ver Por enigrata los días así, una mañana no me hace ver Veinticinco limones, tiene una rama Y amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ah, gana una, gana dos, gana tres De la mañana, dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina y te acompaña tu hermana Dame canto de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina y te acompaña tu hermana ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Grupo estilo! ¡Oye, guerrido!